vamos a ir a un juego de switch pero antes hay que ver este turbo slots que sale el 30 de marzo de 2022 ya queda poco voy a entrar al juego haberse avanzado hay una demo gratuita para probar que podéis darle caña ahí el manejo iba un poco raro pero voy a entrar para probarlo porque queda poco ya hay un vídeo de esto en mi canal si queréis dar la vuelta y verlo hay una cinemática que me parece que antes no estaba está muy guapo el manejo era un poco raro pero se veía muy bien de gráficos veremos ahora al entrar lo veo todo igual había aquí reis había tres máquinas tres máquinas probemos las tres la otra vez no me acuerdo cuál me va mejor tenemos unos cuantos modos creo que los circuitos y tal están los mismos voy a probar uno esto está igual que antes creo que está igual y nada más que nada esto es una integración aquí un anuncio de que le queda poco a este juego enseñar un gameplay tal podría pero yo prefiero jugarlo aunque ya lo hayamos jugado antes pues no me acuerdo si llovía y tal supongo que sí el mando iba bien seguro eso seguro estoy tapando a la izquierda algo pero pero iba al mando no era la hostia o sea lo que el manejo era raro es como retardado ves el manejo era retardado cuál era el botón para ahí es un manejo que es tope de raro con estos caminos ala estoy tirando lo siento ya lo sé ahí le he dado ahí le has dado ahí le has dado es el manejo tope de raro y con la valla me bugueaba hay ganas yo tengo ganas de ver como uy 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 dios mío es que no gira ahora tengo ganas de ver como sale este juego es verdad que me voy de la wala y parece que no gire tengo ganas de ver como sale porque se ve muy bien hay que arreglar un poquito el manejo supongo que lo harán y veremos ya queda poco lo veremos cuando salga y ahora ahora nos vamos a ver este juego de switch y yo la peña que tal si que semos peligrosos y estamos en atlán ese es el juegardo salimos desde una casita aquí es como aventurilla es solo creo no es multijugador somos este eres para moverte es fino es fino si va fino métete en el portal espera porque tu lo diga wey ahora voy ahora voy si no hay nada mas que hacer me muevo head land eh tienes cabeza de land no no se vale al portal juego esta en switch pero va a salir tambien para mas plataformas head land tres corazoncitos de vida los fps ya me quieren bajar no hay nada que hacer vamos a ver esprintar esto o esto dios mio porque llueve nos cogemos estas esferas hay un cofre ahí no se que me pasa yo tampoco se lo que te pasa esta un poco flojo el audio de este vamos a subir no se que te pasa no puedo usar mis poderes me tienen de los nervios las bellotas he visto tu espada de madera esta al otro lado del rio vea por ella rapido pero aqui no busca una espada ta 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 por aqui al rio y y donde esta la espada tengo que bajar no por aqui ay que matar su people ahora que bajar a mi no me hacen nada esto no por aqui no por aqui no aqui esta la espada vale ya tenemos espadote o que uy uy que manera de pegar uy uy bueno digamos que como como si fuese un rpg esto para que mas no no pidan mas la bellota asesina que dejar a mi pueblo en paz cabronas bellotas bellota eh ahí bien vale a matar bellota ahi va que coño me he metido ahi sin querer ol ol me han tirado para atras pero ya era bien ya era bien vamos a defender aqui ala mi colega ya puedes relajarte que raro ha fallado la imaginacion vale a la que no llueve ya los fps mejoran un poquito hay un cofre por aqui detras no lo puedo coger como voy pa alla hola ahora no hay quien me pare oh ya hostia holo se ha hecho gigante este es colega eh vamos con el este es colega tio po 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 un momento unas villeras en las cajas hostia guardar punto de control eh tenemos ahi anda que chulo imaginenlo que west como los rebota como los rebota como los los transforma sabe ya te hayamos guardado no uy uy que solo es un momento uy vamos 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 si eso hacemos dash tiene cara de cara voz de risa la bellota la bellota tiene voz de simpatico que te hace risa pero no como un pincel andando espera que aquí queda uno ¿no? ah no esta pelota es de verdad me voy a poner a jugar a fútbol totoro 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 uy 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 de cabeza punto de control vale entra bien el juego entra bien entra otro robot no estoy tapando nada no vale algo le pasa a Geatlan ¿por qué? vaya hombre no es para tanto era la lluvia hostia bicho bicho ¿eh? ahí va que me rompe hola me la han reventado mi colega me cago en la si que pasaba algo si esto ya no te pertenece dice ¿cómo? hola 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 le ha quitado todo le ha quitado le ha quitado le ha reventado el interior ¿qué hago yo aquí? ¿puedo pisar ahí? ¡pote puta! tío está bien yo sí pero este no ¿sabes? ah sí está bien el núcleo de imaginación le han quitado le han quitado le ha quitado le ha quitado volvamos yo creo que se lo ha llevado ¿no? ¿cómo lo vamos a recuperar? oh vaya viajazo La robobalsa Espera, hombre Yo imaginación, supongo Espera, hombre, punto de control, coño A ver, supongo No, 35 esferas, tengo 28 Para imaginar un puente, pues nada Podemos bajar, supongo Y luego puedo subir 33, ya podemos imaginar Un puente Pero ya que estoy Me lo cojo todo Y para el otro lado también Espérate que hago limpieza ya que estamos aquí Bien, jueguito entretenido, sencillo Para Switch, va de puta madre esto, hombre Ya en el ordenador no sé si jugaría otra cosa Pero esto en Switch Ah, está guay ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? Vamos a ver, puente Vamos a ver, puente Oh, oh, oh Oh, 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 oh Teleport 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 Vale Robobalsa la han llamado, eh No sé por qué La hemos robado Una balsa la hemos robado Eh, FPS Hola, aquí bajan los FPS un poquito, eh No sé si en Switch va a ir fino, fino, fino Si no también saldrá en PC y en consolas Creo que salían más Esta es la robobalsa Si los FPS bajan, pues voy lento, ¿sabe? Lo que me gusta es que puedes jugar en analógico Si es el ordenador no podrás andar lento Y como varias velocidades, ¿no? Eh, no hay objetivo Eh, es aleatoriamente A lo que es Inspiración para mejorar habilidades Tienes que elegir Esta Vale, y la otra también Uy, uy, uy Mejor voy andando lentamente Esta no Me falta, me falta Eh, pero No Tranquilamente, ¿vale? Indican La colina cohete No pasa nada Claro que sí Venga, venga Vamos ya A saco A saco Viajar Bien Aquí Aquí se pusieron los FPS bien otra vez Volver Viajar o volver, ¿vale? Pero te lleva ya al punto que tienes que ir No hay que elegir Es bastante fácil De... Es que por aquí habría que mirar más cosas, ¿no? Me doy a saco ¿Esto qué es? Una espada Una llave turquesa Y me mejorará el arma Pero yo creo que ahora no Este, aquí tenemos el que mejora las armas Aquí Crear También Este creo que será Que te crea las armas Y el otro que las mejora Pues no tenemos nada que hacer, ¿no? La habilidad Que ya me la he cogido antes ¿O qué? Aquí nada, nada Hay que irse No hay nada más que hacer Hola Bien Entonces Joder Me he metido aquí ya de golpe, tú A saber si era que hoy tenía que ir o no Sí, seguro, ¿no? ¿Seguro o qué? Sí Por la guardia sosa Los trozos del núcleo Bien Bueno ¡Ay, ay, ay! ¿Algún manejo más? Solo tengo el botón de dar ¡Ey, no! Espera ¿Este qué hace? Bailar ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! Ese baila Este Corre o esquiva Y ya está Espérate Ahora voy para allá Punto de control Yo que sé Lo rompo todo, güey Bueno, la espada He mandado un viaje No he visto ni quién Esa, esa ¡Ay! Cuidado Cuidado, ¿eh? Me queda un viaje La abeja esa de mierda Me ha dado dos veces Se acabó No, espera Que está allí ¡Pero bueno! Se va lanzando Aguijones, tío Ahí está Coño Que lanzarán No sé Era un panal de abejas Tío Me han dado vida Menos mal Por ahí ¿Quién te manda A ir por aquí? Pues nadie Pero ya que estamos Lo recorremos todo, ¿no? ¡Ey! A ver, ¿eh? Me va un poco raro Cuando da hostias Va como Es como deslizándose En el suelo Así Tope de raro Me he dejado dos Ahí arriba, tío Me obsesiono, tío Lo quiero todo Sigue a Sput ¡Ay, no! Que es por el otro lado Vaya Vámonos Rápidamente ¿Se la ha metido aquí? Champiñones chulos Es verdad Invocar un escudo Venga, va Seguro que tenemos un botón Para cubrirnos Espera que Ah, el campo de fuerza Es un escudo No es un escudo Digamos, manual No Es un Un campo de fuerza Que lo he usado Y ya no tengo más ¿Cuántas bellotas? Dame, dame Me lo pongo El campo de fuerza Y a saco ¿No? También los mata ¿No? Bien, bien, bien Ole, ole, ole Vale, es un escudo Poderoso Como una habilidad Porque también los mata Muy bien Pues un poquito más 15 minutitos Primer contacto El juego va a ser así Todo el rato Variar a la historia Y esto Ya lo hemos visto ¿No? Y ya está Hasta aquí el día de hoy Casi, casi Colega Qué espectáculo Para cargarlo No sé qué ha dicho Pero bueno Ahora no Ya se cargará Ya No va a ser infinito ¿No? ¡Uy! Cuidado con la abeja esa A ver dónde están Eh, eh ¿Quién me ha dado ya? ¿Quién me ha dado ya? Dos pedazos de viajes Tío En un momento Me ha sonado abejas Tío Pero no estaban Es que la manera De dar a la hostia Es un poco rara Me despisto ¿Esto viene a la vida? ¿O qué? No Punto control Bien Está chulo Imaginación Adiós Cañón Sí, era un cañón Sí Bien Basta con tus colegas Adiós Gilipollez ¡Hala! Ah, no Parecía que me habían mandado Donde antes Vale, cañón otra vez Llega a la cima De la colina Sí, eh Donde antes era Pero no Esto lo rompo o qué No Pues ahora sí, ¿no? Se va Lo que se va looteando Sale ahí arriba Lo que tenemos Y nada Hasta aquí el día de hoy De verdad Ahora sí, ¿no? Un cabezón Es un gnomo Adentro de la cueva Dice ¿Por aquí? No Punto de control Hay muchos puntos de control Se han metido en esa cueva Y ahora aquí para allá Ahora sí, ¿no? Hasta aquí el día de hoy Darle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos de vista A Gias Comentar lo que sea ahí abajo Y compartirlo hasta el infinito Engancha, ¿eh? Engancha, mira Cambio de escenario Es el mocoso Cambio de escenario Y un poquito Bien Bien Hostias Encerrona Eh, eh, eh Pero cómo me van a matar ya, hombre Escudo No tengo escudo Pero qué, eh Pues no parecía fácil aquí, ¿eh? Ahora Adiós Mmm, bueno Y